De nuevo aparece la figura de Nostradamus, el profeta medieval que con seguridad jamás imaginó la influencia que sus escrituras tendrían en el futuro. Michel Nostradamus mejor conocido como Nostradamus es uno de los profetas más reconocidos a nivel internacional, pues a él se le atribuyen el haber predecido varios eventos que se han suscitado en el mundo. Por ello hoy te contamos cuáles son las predicciones de Nostradamus para estos años a partir del 2023. El Papa Francisco según las profecías de Malaquías y Nostradamus predice un nuevo Papa, otra profecía asegura que quizá haya un nuevo Papa para la religión católica, la razón del cambio según Nostradamus es por enfermedad o tema de la edad, sin embargo en su lugar quedaría una mala persona oscura y peligrosa. El Papa Francisco reveló que firmó una carta de renuncia para que sea utilizada en caso de que quede incapacitado para cumplir con sus deberes. En entrevista con el medio español ABC, el sumo pontífice contó que hace varios años hizo la misiva y la entregó al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcicio Bartone. Francisco dijo que la renuncia es por si llega a enfrentar una discapacidad médica o por otra razón y agregó que es la primera vez que habla públicamente sobre su existencia. Además, contó que los papas Pablo VI y Pío XII también redactaron en su momento cartas de renuncia en caso de discapacidad permanente. El Papa Francisco, como sabemos, está barajando la posibilidad de acudir a Kiev para pedir el final de la guerra entre Rusia y Ucrania causada por la invasión rusa del país. Le han invitado a ello tanto el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, como el alcalde de Kiev, Vitaly Klisco. La cabeza de la iglesia católica ha condenado varias veces la guerra y pedido la paz pero sin embargo, sería la primera vez que un pontífice realizará un gesto de este tipo desde un país en guerra. La guerra en Ucrania también marcó mucho la agenda vaticana y la del Papa Francisco. El 8 de diciembre el pontífice dejó una escena impactante al romper a llorar durante un acto público en honor a la Virgen María. Francisco lamentó que a esas alturas del año la guerra no hubiese terminado. Hoy te quería traer el agradecimiento del pueblo ucraniano. del pueblo ucraniano por la paz que desde hace tiempo pedimos al Señor. Solo el Papa Pio XII abandonó brevemente el Vaticano en 1943 para apoyar a la población de Roma tras un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus, el profeta más mediático de la historia, no es muy claro como en nada en su profecía sobre el fin del mundo. Nostradamus predijo que cuando un hombre negro asumiera como sucesor de San Pedro en Roma con él, traería el fin de los tiempos. Pero Bergoglio es blanco, se reirán algunos. Eso es evidente y sin embargo la orden a la que pertenece la compañía de Jesús o simplemente los jesuitas se caracteriza por la vestimenta negra de sus sacerdotes, el superior de la orden es llamado Papa Negro. Y el caso es que Francisco Bergoglio pertenece a la orden jesuita a cuyo superior se le llama el Papa Negro. Señala también que este Papa será depuesto por el anticristo. Antes habría señales como enfermedades mortales, plagas y catástrofes naturales. Pero también predice que el Papa morirá en una ciudad con siete colinas, como Kiev. Normalmente se entiende que la ciudad de las siete colinas es Roma. Sin embargo no es la única que reclama la circunstancia de estar construida sobre siete promontorios. Pues bien, una de ellas es Kiev. Las leyendas sobre su fundación hablan de que tres hermanos y una hermana de una familia real buscaban un lugar donde establecerse tras la destrucción de su reino. Y vagaron hasta que un día Kawaii, Eschec, Oriv y Libit llegaron a la orilla del río Dnipro, donde encontraron un lugar encuadrado por siete colinas. Allí fundaron Kiev. Esto sin embargo era ya sabido. Lo que es realmente nuevo e inquietante es la relación de la visita del Papa a Kiev con la profecía de San Malaquías. Al que se le atribuye una lista de 112 Papas, Bergoglio sería el Papa número 112. San Malaquías. El santo que vivió en Irlanda a principios del segundo milenio después de Cristo, este santo medieval irlandés, 1094 a 1148, dejó un documento que produce ciertas cosquillas detrás del cuello. Luego de listar 111 Papas, Malaquías culminó su documento con una frase apocalíptica. Nombra a un tal Pedro el Romano, quien protegerá a su pueblo en sus peores momentos, hasta que no pueda más si el juicio implacable de Dios caiga encima del mundo. Todos los Papas están acompañados por un lema o leyenda. Pero este último no. Lo está por un breve relato, en la última persecución de la Santa Iglesia, ocupará el trono Pedro el Romano II, que hará pastar a sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Pasadas estas tribulaciones, la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. En otras profecías, como la de Fátima, se habla de que el último Papa será asesinado a tiros por soldados en lo alto de una colina.